Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Strait y soy el consul de prensa y cultura aquí en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Y hoy me está acompañando el señor Diego Mariscal de Together International y vamos a hablar hoy sobre su carrera y sus esfuerzos para mejorar la vida de las personas con discapacidad. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad por si no lo sabían. Diego nació con parálisis cerebral en los Estados Unidos, pero fue criado en Monterrey, México. Entonces es parte gringo y parte mexicano. Exacto. Representó a su estado Nuevo León en los Juegos Paralímpicos Nacionales de 2004 a 2009. Tiene su propia organización, como ya mencionamos, Together International. Es una organización sin fines de lucro, por supuesto. Ha colaborado con diversas organizaciones internacionales para involucrar a los jóvenes en temas de discapacidad y encima de todo ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su labor. Esta semana nos está visitando en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde nos hemos reunido con diferentes organizaciones y grupos y sobre todo ha ayudado muchísimo a difundir un mensaje de inclusión, de diversidad y de derechos humanos a todo lo que es el estado de Chihuahua. Así que estamos muy agradecidos tenerlo aquí. No, muchas gracias. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Ha sido una semana muy intensa, pero muy buena. Eso sí. Y va a ser más buena aún. Ya van a ver. Claro. Entonces, mientras estamos esperando las primeras preguntas de la audiencia, dos cosas. Uno, por favor, no envíen cosas sobre las visas. Entendemos que todo el mundo quiere saber, pero realmente no estamos habilitados para responder a esas dudas y preguntas sobre visas o cuestiones consulares ahora mismo en esta transmisión. Pero cualquier otra pregunta que tiene que ver con el tema de hoy, que es la cuestión de discapacidad, a partir de ahora pueden comenzar a poner sus preguntas y vamos a ver cómo hacemos. Pero mientras estamos esperando las primeras preguntas, Diego, vamos a comenzar con dos que tenemos aquí. Quisiera empezar preguntándote sobre tu trabajo para apoyar a personas con discapacidad a convertirse en emprendedores. ¿Cómo iniciaste Together International y qué te motivó a hacerlo? Bueno, la verdad es que yo crecí en un ambiente en donde tenía las mismas expectativas que no tenía mi hermano, que no tenía discapacidad. Como ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, mis papás, nací yo a los seis meses y medio y luego diez meses y medio después, pum, nace mi hermano. Entonces, mi hermano nace sin discapacidad, entonces, pues ese fue un muy buen parámetro para que mis papás exigieran lo mismo que le exigían a mi hermano sin discapacidad, me lo exigían a mí. Si él tenía que hacer la cama en la mañana, yo también la tenía que hacer. Si él tenía que lavar los trastes, yo también tenía que lavar los trastes. Aunque a lo mejor eran nada más las cosas que nos rompían, pero bueno, con algunas adecuaciones, ¿no? Pero eso no, o sea, esa independencia, ese sentido de fortaleza y de las mismas expectativas de una persona sin discapacidad a una persona con discapacidad no se presenta, o sea, se presentaba en mi familia y con mi mamá y en el núcleo familiar, pero no se presentaba en un ambiente social, en un ambiente de organizaciones. De hecho, yo participé en una organización de personas con discapacidad y no me dejaban ser voluntario, no me dejaban realmente tener una posición de liderazgo. Entonces, eso fue lo que me motivó a empezar Together International. Estaba yo realmente frustrado y enojado de que las personas con discapacidad no podían ser líderes de sus propios movimientos, o por lo menos yo no podía. Entonces, pues empecé Together con la idea de empoderar a otras personas con discapacidad a que pudieran ser los líderes de sus propios movimientos. Y por eso es que emprendimiento para mí es muy importante, porque las personas con discapacidad somos realmente, tenemos características favorables al emprendimiento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos innovando, desde cómo me voy a vestir en la mañana, desde cómo me voy a bañar, desde cómo voy a caminar. Entonces, si utilizamos esa innovación y la fomentamos y la trabajamos, se puede traducir a negocios realmente muy exitosos, ¿no? Ok. Bueno, entonces esto me hace pensar, si tú conoces a alguien que le interesa comenzar su propio startup o está comenzando a ver su primer negocio o algo, ¿cuál sería un muy buen consejo que le dieras? Yo creo que lo primero, y esto es a si tienes discapacidad o no, cualquier persona, realmente tienes que resolver un problema. O sea, tú puedes decir, bueno, a mí es que me gustaría mucho empezar un negocio de galletas, pero si a nadie le gustan las galletas que estás cocinando, pueden ser, pueden ser muy buen, pueden tener muy buen paquete, pueden tener muy buen precio, pero si a nadie le gusta, no, no, no va a ser exitoso. Entonces, yo empecé together, ni siquiera como negocio, yo empecé together como un grupo estudiantil que quería que los estudiantes aprendieran. Yo lo que quería era resolver un problema social. Entonces, creo que lo mismo es para cualquier negocio, sea una organización sin fines de lucro o sea un negocio lucrativo. Ok. Bueno, y este, muy interesante que lo dices, este, ya que solo pasamos dos preguntas que ya teníamos para hablar aquí como fundación de la plática, ya estamos recibiendo muchas cosas de la audiencia. Entonces, parece que la gente, bueno, sí, no son temas de visas, pero de igual manera parece que ya, ya estamos llegando al público. Muy bien. Este, me van a ver aquí con mi iPad, es para que me pasen las preguntas, ¿no? Pues tenemos uno aquí. Es un sponsor de Apple. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos uno aquí de Beto Arroyo. No sé de dónde nos estás escribiendo, amigo Beto, pero saludos, ¿cómo estás? Beto Arroyo dice, Diego, ¿cuál es tu opinión respecto del comportamiento de los demás así a las personas con discapacidad si tú consideras que se dan los prejuicios? Pues sí, creo que los prejuicios es un tema sumamente importante y de hecho creo que es el tema más de donde nacen muchos otros problemas de inclusión. ¿Por qué? Porque si tenemos prejuicios de discapacidad como políticos, como empresarios, como miembros de la sociedad, no vamos a invertir en políticas públicas que incluyen a personas con discapacidad, en empresas que incluyen a personas con discapacidad, en escuelas que incluyen a personas con discapacidad. Entonces, fundamentalmente, creo que tenemos que cambiar la percepción social de las personas con discapacidad y, por ende, van a cambiar muchas otras cosas. Y hablando de la percepción sobre las personas con discapacidad, creo que lo mencionaste hoy en una plática interna que tenemos aquí en el consulado, Diego, que tú no quieres que alguien te vea como especial o no quieres que digan, tú sufres una discapacidad, tú prefieres otro lenguaje. ¿Por qué? Yo, la verdad, es que he decidido tomar el punto de vista de persona discapacitada en vez de persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, mi discapacidad es una parte interna de mí, es parte de mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos persona con discapacidad, eso implica que te puedes quitar la discapacidad. Yo puedo ser persona sin persona, sino con discapacidad. Entonces, yo creo que para mí, mi discapacidad es una identidad muy dentro de mí que influye en todas partes de mi vida. Entonces, yo decido utilizar la palabra discapacitado. Eso es lo que yo decido, pero hay muchas otras personas que trabajan en el área de discapacidad que prefieren el término con discapacidad. Y eso es muy respetable. Cualquier persona puede estar en su proceso de aceptación o nivel de cómo se siente a gusto con su discapacidad de una manera distinta, ¿no? Es un proceso. Por mucho tiempo yo no me sentaba en una silla de ruedas porque yo decía, es que yo puedo caminar, entonces yo no debería estar en una silla de ruedas. Es un proceso que conforme pasan los años y conforme vas conociendo a otras personas discapacitadas, va cambiando tu manera de pensar, ¿no? Me parece bien. Entonces, a tú ver, es cuestión de ser dueño de tu propio destino y esto incluye un elemento lingüístico, ¿no? Claro, 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 claro. Bien. Este, quiero ver, hemos recibido saludos de Yalul Soto. Hey, Yalul, ¿cómo estás? Y también de Tina Rodríguez. No sabemos de dónde nos estás escribiendo, Tina. Si quieres dejar otro comentario ahí para saber si es, no sé, Juárez, Guanajuato o San Cristóbal de las Casas, Chicago, quién sabe, pero saludos. Tenemos una pregunta aquí de Lorena Salas. Ella dice, Diego, ¿cómo consideras que es tu vida? ¿Buena o mala? Muy buena. Me encanta mi vida. Este, ay, estoy aquí, estoy en Chihuahua. ¿Qué más le puedo pedir al mundo? No, no, muy buena la verdad. Yo te voy a decir, no todos los días son buenos. Yo no, 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 o sea, y de hecho lo estábamos platicando el otro día en la comida. No es como que todos los días me levanto y digo, wow, qué padre que tengo discapacidad. O sea, no, porque claro que es un proceso difícil y claro que es un proceso que tiene sus dificultades, pero como cualquier otra persona que está pasando por cualquier otro proceso, ¿no? El entender que la discapacidad es una, un aspecto de diversidad, que a veces va a ser, que a veces vas a tener experiencias positivas, personales, y a veces vas a tener experiencias negativas, pero no por eso es algo que se debe de invertir menos, que se debe de tratar menos, que se debe de manejar menos. Entonces, yo creo que como todos tenemos días buenos y tenemos días malos. Ya. Pero hoy es un buen día para nosotros. Hoy es un buen día, exacto. Es que acabamos de comer flautas también, pero yo prefiero pensar que simplemente estar en mi presencia tan radiante es algo que agrada a cualquiera. El deslumbre aquí del coco ya. Sin palabras. Ahora tenemos uno de Victoria Fuente. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Ella dice, ¿crees que las personas con discapacidad deben ir a escuelas especiales o a escuelas comunes? Que no estamos hablando de esto, la mañana también. Bueno, adelante. Yo creo que todas las personas con discapacidad deben de asistir a escuelas normales. Yo creo que eso es porque deben de estar incluidas, deben ser parte del proceso educativo normal. Ahora, sí creo que a veces como personas con discapacidad necesitamos apoyo o adecuaciones distintas. Por ejemplo, yo para mis clases utilizo más tiempo para escribir y para leer por mi discapacidad. Entonces, la escuela en Estados Unidos me da los apoyos necesarios para poder hacer de tener esa adecuación. Hay otras personas que conozco, por ejemplo, una muy amiga mía, se llama Conchita. Si me estás viendo, saludos, Conchita. Es maestra. Y ella es maestra de alumnos que están ciegos. Y los alumnos participan en el salón como cualquier otro estudiante. Pero tienen una maestra, en este caso mi amiga Conchita, que es ciega, que los apoya y que los orienta y que les da apoyo, el apoyo necesario para que ellos puedan conseguir seguir con sus estudios. Entonces, creo que la manera de manejar la educación es en un ambiente incluyente, en donde todos reciben la misma educación y unas personas reciben el apoyo necesario para que puedan salir adelante. Bien. Y hablando de saliendo, adelante. Tenemos una pregunta aquí de César Madrid. Vamos a suponer que nos está escribiendo de algún lugar de México y no de España. Pero si es de España. Saludos también. Muchas gracias, César Madrid. Gracias. Él dice, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Ay, es que está muy saco. Jóvenes con discapacidad, jóvenes sin discapacidad. Bueno, pues en general vamos a ponerla en, vamos a, vamos a atajar los dos frentes. A los jóvenes sin discapacidad, por más cliché que suene, yo creo que los jóvenes, nosotros los jóvenes, porque yo todavía soy un joven, nosotros los jóvenes vamos a ser el futuro de la sociedad. Y eso es pura matemática pura. O sea, yo ahorita tengo 26 años, eventualmente voy a tener 40, ¿no? O sea, aunque más, por donde más quieras, eventualmente nosotros vamos a influenciar la economía, la política y la sociedad de una manera, pues fuerte, ¿no? Y no que no lo hagamos todavía, pero, pero bueno, vamos a llegar a tener puestos influyentes, ¿no? Entonces, es muy importante que los jóvenes de ahora empiecen a ver el tema de discapacidad y a entender el tema de discapacidad desde un punto de vista de diversidad. Que el tener a personas con discapacidad en un ambiente laboral, en un ambiente social, en un ambiente político, no nada más es algo bueno, es algo bonito, sino es algo que va a producir beneficios sociales, políticos y económicos. Entonces, eso es algo muy importante. La otra cosa que es muy importante es que como jóvenes sin discapacidad, los jóvenes sin discapacidad tienen que trabajar para apoyar a que las personas con discapacidad sean los líderes de sus propios movimientos. Yo creo que este es el mensaje que más he dicho durante mi estancia, ¿no? Muchas organizaciones, por ejemplo, de mujeres, si fueran lideradas por un hombre o si fueran lideradas por un hermano o por un marido, la gente estaría así como, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué rollo? Pero en organizaciones y en movimientos de personas con discapacidad, muchas veces los líderes son hermanos, hermanas, mamás o papás que, que, que con las mejor de las intenciones, pero realmente el rol es apoyar a que las personas con discapacidad tomen esos roles, ¿no? Entonces creo que ese es el consejo para jóvenes. Y el otro consejo que yo daría para jóvenes con discapacidad es conéctense con gente que tiene discapacidad, hablen de su discapacidad, no tengan miedo de hablar de cómo su discapacidad afecta su sexualidad, su dinámica familiar, su trabajo, porque muchas personas también tienen discapacidad de invisibles. Entonces, al hablar tú de tu discapacidad y al ser vulnerable en los temas que te afectan, vas a inspirar que más gente también sea vulnerable y también busquen apoyo y juntos pueden llegar a una solución más concreta, ¿no? Entonces, un poco larga la respuesta, pero bueno. No, pero pasando tiempo conmigo esta semana, Diego ya está muy acostumbrado a largas respuestas. De hecho, sí. Yo hablo hasta por los codos. No, pero algo que tú dijiste es algo muy importante, Diego, especialmente el mensaje que acabas de dar a los jóvenes sin discapacidad o a los emprendedores sin discapacidad. Cuando yo personalmente, yo no como oficial, sino como persona, aquí hablando con ustedes, sin pelos en la lengua y mucho menos en la cabeza, ¿no? Si yo saco la cuenta de cuántas personas con discapacidad que yo tengo en mi familia, es un número grande. Es un número grande. Y mi familia no es tan distinta ni tan ajena de la familia normal, entre comillas, en cualquier lugar del mundo. Como Diego ya dijo, las personas personas con discapacidad constituyen el grupo minoritario más grande del mundo. Uno de cada cinco o seis personas en el mundo tiene alguna discapacidad. Entonces, aunque yo me sienta bien, entre comillas, ahora mismo y no me pasa nada, me puede llegar a pasar algo en cualquier momento. Algo puede pasar con algún miembro de mi familia, algún conocido, algún colega de trabajo o algo. Y en este momento es cuando yo más voy a agradecer tener una sociedad más inclusiva, porque la sociedad inclusiva es una sociedad que defiende la diversidad, defiende los derechos humanos y quiere proveer oportunidades en vez de obstáculos para las personas, sean cuales sean, sean de donde sean, etc. Entonces, esto es muy importante, un mensaje. Aquí tenemos un mensaje de, quiero ver, Sara Pérez. Ella dice, Diego Mariscal, te estoy viendo. Nos vemos al rato. Somos de la Asociación Civil, porque todos somos iguales. Ojalá que nos ayudes a formar los talleres protegidos en Ciudad Juárez. ¡Ay, sí, Sara! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Muy emocionado de conocerte, de vernos en el evento más tarde. Eso sí. Bien. Quiero ver. Bueno, yo vamos a ya tomar un descanso de las preguntas de la audiencia y vamos a volver con alguna cosa más aquí. Pero algo que yo también quería mencionar, porque no lo dije al comienzo y tiene mucho sentido. Claro que estamos recibiendo preguntas sobre las visas y no vamos a responder a nada específico sobre este tema hoy, porque estamos en el tema de discapacidad. Pero yo quiero que quede tan claro como el agua del Río Grande aquí, entre El Paso y Juárez. Yo quiero que quede en el acta de actas. Que si alguien quiere una visa, que sea de inmigración o que sea de turismo o que sea de estudiantes o lo que sea, si alguien solicita la visa, tener discapacidad en sí no es razón para negarla. Aquí somos un consulado. Inclusive, la misión de Estados Unidos aquí en México, en la embajada o cualquier consulado, es inclusive. Y la misión diplomática de Estados Unidos en todo el mundo, en todos nuestros consulados, tiene que ser inclusive. Las leyes protegen a los solicitantes que tienen alguna discapacidad. No van a ser negados su visa por una discapacidad. Puede ser por algún otro factor. No es mi lugar decir cuál sería. Pero el punto es que si tienen una discapacidad, no duden que esto en sí no influya en el proceso de las visas. Número dos, si usted está viendo esto ahora mismo y tiene pensado venir al consulado en Ciudad Juárez para solicitar una visa, o si está viendo en otra parte del país y va a acudir a otro consulado o la embajada para solicitar la misma visa, si trae alguna discapacidad, si necesita más accesibilidad, si necesita que le acomodemos de cierta manera para, por ejemplo, no estar parado en sus pies varias horas o algo así, debería ir a la página de internet del consulado o de la embajada donde usted quiere ir y simplemente comunicarse directamente con ellos, explicando su situación y pidiendo una acomodación y se lo van a dar. Porque es la ley y es lo que nosotros tenemos que cumplir para que quede claro. Ahora entonces, Diego, además de tu trabajo en Together International, tú pareces no tener límites porque, como yo dije al principio, pues participaste en Juegos Paralímpicos, eres un cineasta. Bueno, yo no mencioné lo de cineasta, pero acá se nos va a contar un poquito más. Eres un agente de cambio al final. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales retos a los que te has enfrentado y cómo te has sobrepuesto a ellos? Yo creo que el principal reto que me he enfrentado y lo he comentado un poco a lo largo de la plática es el aceptar tu discapacidad o el aceptar, en este caso, mi discapacidad. O sea, como les decía, por mucho tiempo yo no aceptaba el hecho que necesitaba una silla de ruedas. Lo hemos comentado durante varias pláticas, que yo como persona con discapacidad, aunque estoy orgulloso de mi discapacidad y aunque trabajo mucho por los derechos de discapacidad, también he caído en etapas en donde necesito ir a ver un psicólogo y en donde necesito hablar algunos temas, ¿no? Entonces, creo que el entender que el batallar con tu discapacidad y el tema en conflictos con tu discapacidad es parte de la vida y no es algo negativo, sino es algo que te hace más fuerte, más creativo, más persistente. Es algo bueno. Y eso es lo que me ha costado más trabajo. Creo que, por ejemplo, a lo largo de mi carrera educativa, por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que a mí me iba mejor cuando tomaba menos clases que cuando tomaba el número de clases que casi todos mis compañeros tomaban. O sea, yo estaba medio tiempo en clases o medio tiempo en clases en vez de tiempo completo. Y eso, la verdad, me ayudó mucho a sobresalir y a realmente aprovechar mi educación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos en donde el entender que el que yo tuviera que tomar clases medio tiempo no tiene nada de malo. Simplemente es un proceso de aceptar mi discapacidad, de aceptar que, claro, me voy a tardar más en llegar a la clase, me voy a tardar más en escribir un ensayo. Y por eso es que voy a sobresalir más si tomo clases medio tiempo en vez de tiempo completo, ¿no? Y como hice eso y como soy muy platicador y muy participativo, pues, claro, mi participación en clase, mi nivel de análisis, mi nivel de comprensión, pues, es mucho más rico, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo el aceptar tu discapacidad y el entender tus propios límites o tus propias áreas de oportunidad te puede llevar a realmente sobresalir como persona con discapacidad. Ajá, ahí está. Este, ¿qué tipo de cambios crees que puedan hacer la comunidad o los gobiernos para promover una sociedad más inclusiva? Vuelvo al punto principal que espero que la gente se lleve de mis pláticas, ¿no? Es extremadamente importante que la sociedad y que el gobierno y que todos los que estamos en medio de esos dos trabajemos para que las personas con discapacidad sean líderes de sus propios movimientos. A mí me llamó mucho la atención y, de hecho, lo estaba analizando hace unos días. Estuvimos en una junta de gobierno con personas realmente importantes en gobierno. No había ni una persona con discapacidad, o por lo menos con discapacidad visible, o que dijera que tuviera discapacidad en esa junta. Y ese es un problema. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que trabajar para que las personas con discapacidad estén en puestos de liderazgo y tengan puestos de influencia. Porque las personas con discapacidad son las que vamos a dictar lo que necesitamos y lo que queremos lograr. Y el rol de las personas sin discapacidad es también sumamente importante. Porque sin el apoyo de las personas sin discapacidad no vamos a poder llegar a esa etapa, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema más importante. Lograr que personas con discapacidad tengan puestos de liderazgo dentro del movimiento. Bueno, claro, porque, como tú dijiste, si es un movimiento para promover los derechos de las mujeres, pero es liderado por un hombre. Claro. Es que, bueno, es un hombre muy así, con la gente y todo. Pero, o sea, si es cuestión, por ejemplo, de parálisis cerebral o algo así, ¿quién va a conocer ese temático mejor que tú, que lo has vivido en carne propia durante tantos años, no? Por supuesto. Le estaba comentando a Diego anteriormente hoy, y es algo que dije ayer también, que hay cosas que sabemos que sabemos. Pues, bien, hay cosas que sabemos que no sabemos, bien, podemos investigar para que sepamos. Pero hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y ahí es donde fácilmente caemos en la trampa de la ignorancia y los prejuicios y todo, porque sin darnos cuenta estamos perjudicando a alguien. Es por esto que es bueno que Diego esté con nosotros, porque tú traes un mensaje de inclusividad, de derechos humanos, de diversidad, que nos ayuda a saber cuáles cosas no sabemos para que las sepamos. Y esto se convierte en acciones concretas, con la buena voluntad que todos traemos, para hacer los cambios necesarios para que la sociedad se mejore, ¿no? Eso lo ha dicho durante todas las semanas. Y es la primera vez que lo dice como concreto, conciso y preciso. Es que no es muy negativo el español, entonces a veces como que ando en mis cantes infladas tratando de decir algo medio filosófico. Pero bueno, bueno, bueno. Entonces, ahora tenemos uno aquí de Poncho Martínez. Poncho Martínez, muy buenas tardes. Él dice, Diego, ¿qué podemos hacer para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Poner a personas con discapacidad en puestos de liderazgo creo que es muy importante. Pero muchas veces, y lo estábamos discutiendo hoy en la mañana, creemos que eso nada más es responsabilidad de las personas sin discapacidad. Y no, también es responsabilidad de nosotros como personas con discapacidad saber nuestros derechos, conocer nuestras responsabilidades. Yo le decía a una asistente de Sofía que estaba ahí atrás que estamos viajando de Washington para acá, ¿no? Y le dije, le dije, oye, antes de irnos de Chihuahua hay que imprimir una ley internacional que protege los derechos de personas con discapacidad cuando viajan en las aerolíneas. ¿Y por qué es esto? Porque si la aerolínea rompe mi silla de ruedas yo le puedo decir a la aerolínea, oye, aquí hay una ley que dice que tú eres responsable de pagar mi silla de ruedas. Es un ejemplo muy claro de cómo yo como persona con discapacidad me estoy haciendo responsable de conocer y de ejercer mis propios derechos. Entonces, si nosotros como personas con discapacidad queremos tener los mismos accesos a oportunidades tenemos la responsabilidad también de saber y de exigir nuestros derechos. Ok. Este, tenemos uno aquí de Carlos. Bueno, antes de hacer esto, Sofía, ven a saludar. Es que ella está viajando con él. Hola. Hola a todos. Damas y caballeros, Sofía Banet, asistente que viaja con Diego Mariscal. Ahora. Muy buen asistente. Eso sí. Por fin. Sí, por fin. Nada más que no se lo puede llevar. Ahora sí, Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, él dice, el Santo Padre, o sea, el Papa, el Santo Padre vino a nuestra frontera a orar por la inclusión. ¿Esto fue cuándo? ¿2013, 2014? ¿Pati, cuándo fue? Hace como tres o cuatro años. Yo recuerdo viendo anuncios en el internet sobre esto. Bueno, yo no estuve aquí en la época. Estaba en Brasil o Venezuela. Entonces, por eso me perdí. Sí, ¿no? Sí, ajá, ajá. Entonces, dice, los felicitó por llevar alegría e información larga y feliz vida. Eso sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos uno aquí de un señor que se llama Roy Orbison. Roy Orbison era un músico de Estados Unidos que falleció hace como 15 o 20 años. Entonces, estoy seguro que el Roy Orbison que nos habla hoy no es el mismo Roy Orbison. Pero, de todas formas, él dice, ustedes en el consulado dicen todo tan simple, pero actúan y son de otra manera. Yo me encargo de esta pregunta a nuestro amigo Roy. Roy, como estamos en el tema de discapacidad, y yo he dicho que este es un consulado inclusive, yo te invito a que si tú eres una persona con discapacidad, o alguien de tu familia inmediata es una persona con discapacidad, que viniendo aquí al consulado sufrió de parte de nuestro personal algún prejuicio, algún maltrato, por favor, denúncialo, denúncialo. Porque esto se agradece, porque es algo que nos ayuda a mejorar. Si usted conoce a alguien que tuvo un problema aquí en el consulado, o sea, alguien con alguna discapacidad que no recibió el acceso que necesitaba, o las acomodaciones que necesitaba, por favor, urge a esta persona a denunciarlo. Porque, como le digo, nosotros queremos cumplir con la ley, queremos ser las buenas personas que yo sé que somos, y todo el mundo merece un buen trato aquí, inclusive las personas con discapacidad. Entonces, pero sin denunciar, sin llevar la cuestión a las autoridades aquí en el consulado, si esto es algo que te ha pasado, no podemos hacer nada, amigo. Entonces, por favor, te invito a que lo hagas para que nosotros aprendamos también, porque nadie es perfecto. Claro. Quiero ver. Ah, bueno, y Pati me ayudó. Resulta que el Papa estuvo en Juárez el 17 de febrero de 2016. Yo definitivamente estaba trabajando en Venezuela, por eso lo perdí. Beto Arroyo nos tiene otra pregunta. Él dice, Diego, ¿crees que a las personas con discapacidad se les margina socialmente? ¿Cómo podemos prevenir esto? Es su pregunta. Pues sí, sí se les margina socialmente. De hecho, lo estamos hablando, ¿no? El mismo consulado ha hecho programas de mujeres y ha hecho programas de otras minorías y no ha hecho programas de personas con discapacidad, inclusive siendo que personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo. Yo no creo que la marginación sea por maldad. Yo no estoy diciendo de ninguna manera. Yo creo que a veces la marginación es como decía Brian, porque no sabemos lo que no sabemos. Porque la gente necesita ser más educada sobre los beneficios de la inclusión, sobre los beneficios de la diversidad, sobre el valor social, económico y político que tienen las personas con discapacidad. Entonces, creo que sí, que sí somos socialmente marginados, pero al realmente apoyar que las personas con discapacidad sean líderes de sus propios movimientos y al crear sistemas en donde se valore la discapacidad y se valore la diversidad, eso nos va a llevar a poco a poco ir rompiendo estos estigmas, ¿no? Yeah. Tenemos uno aquí de Marisol Santillán, que bueno, al parecer me trae una pregunta ni duda. Marisol simplemente dice, hola, saludos desde Juárez, Chihuahua. Saludos, Marisol. Échate una pregunta, échate una pregunta. Sí, no tengas miedo a Marisol. No, sin miedo, sin miedo. No mordemos. Bueno, yo sí. Bueno, vamos a ver. Muchas personas se han ido, digo, se han visto inspiradas por ti y por tu labor, pero ¿quién te inspira a ti y por qué? Ay, me encanta. Cuando leí esa pregunta dije, ay, me gusta mucho esa pregunta. Mira, la verdad es que me inspiran muchas personas, pero en el tema de discapacidad y en el tema de inclusión, yo creo que los líderes que han venido detrás de mí y que han hecho mucha labor por el tema, una persona que trabajaba para el Departamento de Estado se llama Judith Human, era la asesora especial en temas de discapacidad y tengo una relación muy estrecha con ella. De hecho, si me estás viendo, muchos saludos y abrazos. La verdad es que ella junto con otras personas con discapacidad que han vivido toda la revolución que han llevado a que estemos aquí hoy, a que se generen las leyes, que nos protegen, a que se firme el Tratado de las Naciones Unidas. Realmente, el hecho de que yo como persona con discapacidad tenga los derechos que tengo ahora, es el resultado de trabajo y esfuerzo de muchas otras personas con discapacidad. Y eso es lo que me inspira. Si ellos pudieron hacer que yo tenga la oportunidad de estar aquí el día de hoy, yo tengo que poder hacer que muchas más personas tengan mejores oportunidades de las que yo tuve. Ahí está. Nadie lo va a decir mejor. Y por último, y ya para irnos despidiendo poco a poco, ¿cuál es el mensaje más importante que le puedes dar a la gente que está sintonizada con nosotros ahora mismo? El mensaje más importante volvería a ser el mismo, ¿no? La discapacidad es algo que contribuye a la diversidad, es algo positivo, es algo que nutre a la sociedad. Y si realmente queremos cambiar la percepción de la discapacidad, tenemos que dejar que personas con discapacidad sean líderes de sus propios movimientos y las personas con discapacidad también, tenemos la responsabilidad de estar preparados, educados, para tomar esos puestos. Y si no tenemos acceso a esa educación y a esa preparación, tenemos que exigir nuestros derechos. Bueno, y hablando, esto me hace pensar porque acabamos de decidir una, parece que una última pregunta de Lorena Salas. Muy bien. Y ella dice, ¿cómo pueden acceder a créditos las personas con discapacidad? Por esto es difícil emprender. Pues, obvio, no podemos contestar sobre cómo acceder a créditos en México, porque no entendemos de todo bien el sistema bancario aquí, porque es de México, no de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, ¿tú tienes, no sé, alguna experiencia con personas con discapacidad teniendo dificultades para conseguir créditos para comenzar el negocio? Sí. Sí es un tema, sí es un tema difícil. Porque si no tienes ingresos, es difícil tener créditos. Yo lo que te recomendaría es ver si puedes, bueno, desde el punto de vista, este es desde el punto de vista de Estados Unidos, que, claro, puede tener alguna similitud con México. Pero desde mi experiencia, lo que yo recomendaría es trata de abrir una cuenta con un familiar que tenga un crédito, porque así puedes ir creando tu crédito también en esa cuenta. Y la otra es que, por lo menos desde, otra vez, desde el punto de vista de Estados Unidos, por ser ciudadano americano y tener discapacidad, puedes recibir, y no tener empleo, si no tienes empleo, puedes recibir un cheque del gobierno que te apoya para gastos médicos, que te apoya para poder conseguir empleo, para poder conseguir educación. Entonces, ese dinero te puede ayudar a empezar a tener un capital para pedir una cuenta de cheques, para pedir un crédito. Entonces, es muy importante que no gastar ese dinero inmediatamente, sino guardarlo, ahorrar y trabajarlo para que te pueda ayudar a generar un historial de crédito importante. Parece difícil, ¿no?, pero, o sea, lo que más vale, mucha cuesta, como dicen. Nadie dijo que las cosas en la vida van a ser fáciles, pero aquí tenemos prueba de alguien que, contra muchos retos y contra muchos desafíos y contra muchos obstáculos, logró apretarse bien el pantalón y hacer lo necesario para sobresalir en la vida. Y si él puede, otros también pueden. Quiero ver, parece que hay una última pregunta que nos está llegando. Después de esa la veo. Ah, bueno, es una pregunta de nuestra especialista en los medios de comunicación que me está dando las preguntas de Facebook para acá, para que las vea. Ella dice si tú tienes algunas palabras de conclusión, algo especial que quieres decir en nuestra audiencia hoy. Yo creo que, pues nada, que yo estoy orgulloso de tener discapacidad, que he aprendido a lo largo de estos años y a lo largo del apoyo que he recibido de mi familia, de instituciones, de gobierno, he aprendido que la discapacidad me hace más creativo, me hace independiente, me hace el poder pensar de manera crítica en problemas. Entonces, me da una competitividad en un mercado laboral, en un mercado social, me da una perspectiva diferente. Entonces, yo estoy orgulloso de tener discapacidad. Yo siento que el ser discapacitado me permite tener una familia de un billón de personas que, inclusive, si ellos son ciegos, son sordos, tienen discapacidad intelectual o tienen algún otro tipo de discapacidad física, me puedo conectar con ellos de una manera en que no me pudiera conectar con alguien que no tuviera discapacidad y relacionar con alguien que no tuviera discapacidad. Eso me da mucha alegría, me da mucha esperanza, me hace sentir parte de una familia importante, ¿no? Entonces, yo espero que mi experiencia y mi testimonio y esta plática inspire a que otras personas con discapacidad se puedan sentir orgullosas de tener discapacidad. ¡Aww, man! ¡Come here, dude! Él nos inspira a todos. Ok, bueno, entonces ya parece que se nos va acabando el tiempo. Entonces, para concluir, muchísimas gracias por estar sintonizados con nosotros hoy. Es un gusto estar con ustedes. Uno. Dos, para aquellas personas que están viendo esto, que están en Ciudad Juárez esta tarde, Diego va a dar una presentación pública en nuestro centro de asesoría educativa Education USA, que se encuentra en las instalaciones de FECHAC, aquí en la zona PRONAF de Ciudad Juárez. Y por último, aparte de decir gracias una vez más, yo quiero que se junten con nosotros. Voy a ser tres vivas. Y yo quiero que todos estén conmigo y con nosotros. Uno, que viva la diversidad y la inclusión. ¡Viva! Sofía, tú también. ¡Viva! Dos, que vivan los derechos de la gente con discapacidad. ¡Viva! Y que vivan los derechos humanos, porque queremos un mundo inclusivo, queremos un mundo justo, queremos un mundo digno, y con la ayuda de personas como Diego y Sofía, y todos ustedes que nos están viendo, es el mundo que ciertamente vamos a poder lograr. Muchísimas gracias, Juárez. Gracias, México. Y ahí nos estamos viendo a las cinco de la tarde en el FECHAC. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao!